Miren como yo estoy. Mira, mira. Mira aquí, como que... Está grabando, ¿verdad? Sí. Está grabando para acá como si me fuera a rotar en la cara. Tacho que que si miran como debucionan. Pero allá va a salir a la gente como negra. La gente no se mueve. ¿Cómo estoy saliendo de aquí? ¡Mira, dañado! a la madre de clase